...canción, pide la canción, qué canción deseas que se coloque en el ranking tropical o ranking urbano. Así es. Y ahora que tenemos... Se cita, llegó la hora esperada ya por todas las mami, las chicas que le gustan las manualidades. Nada más y nada menos con la experta de manualidades, Iris Meregildo. En esta secuencia estaremos sabiendo, bueno, cómo hacer unas pinchas decorativas, algo muy bonito, ¿no? Pero luego y es momento de que saques su platicero o lápiz y papel y apuntes todo lo que realmente Iris Meregildo te va a enseñar. Secuencia de manualidades con Iris Meregildo. Adelante Iris. Hola amiga, muy buenos días. Desesperadamente estaba ya para llegar aquí y estar contigo nuevamente y comenzar un nuevo año 2015. Ya sabes que anteriormente eran los días viernes, pero ahora vamos a comenzar con los días miércoles. Para que tú puedas trabajar toda la semana y poder decirnos ideas. Y también te digo una cosa, que también puedes participar, llamándonos al teléfono, esté atenta para el número, para que tú puedas llamarnos y preguntarnos de repente alguna actividad, alguna inquietud que tengas o algo que tú quieras realizar. Bueno, acá tenemos a una gran amiga que va a hacernos una de unas pinchas decorativas. Vamos con el transcurso del trabajo, vamos a ir hablando sobre ella. Ella es Selenita Custodio. Muy buenos días, Selenita. ¿Cómo estás? Buenos días, Iris. ¿Qué tal? Bueno, aquí hoy día, esta mañana vamos a presentarles lo que es unas pinchas decorativas, más que todo para las niñas, ¿no? Para las mamás que puedan hacer reparas y sincitas cualquier novedad que tengan en casa, ¿no? Mira cómo comenzamos, ¿qué vas a usar ahora para que las mamis en casa tengan en cuenta y anoten? Sí, claro. En este caso vamos a usar unas pinchas, ¿no? Para poder, de este gruesor o el gruesor que la mamí desee, ¿no? Ya, que desee. Cualquier tamaño que ellas quieran y el color de las cintas es también de su preferencia. Mayormente es un centímetro, de las cintas es de un centímetro de ancho. De un centímetro de ancho. Sí, de ancho y como le digo, el color es a su gusto de cada uno. Exacto. ¿No? Para empezar, vamos a empezar pegando esto de aquí. Dime, ¿hay un solo tamaño en el mercado o un por números? Son por números. ¿Qué número estás usando ahorita, por ejemplo? Ahorita estoy usando el número 7. Ya, es para cualquier tipo de... Para cualquier tipo de vincha. Hay también el número 8 y el número 9 también. ¿El más comercial para que las mamis tengan en cuenta? El más fácil es el número 7. Ya, perfecto. Entonces, apunten en casita que el número 7 es el más usado para que puedan colocar cualquier cabecita que ustedes puedan vender, quizá, o usar. A ver, ¿cómo comenzamos? Bueno, en este caso vamos a comenzar de esta manera. Vamos a echar un poco de... ¿De cuántos cortas tú? ¿Silicona líquida? ¿Cinta? Son dos cintas del color, como le digo, que le guste. Son de 80 centímetros cada una. Ya. ¿No? Vamos a pegar de esta forma. A las pegas en las puntas. Sí, en las puntas. Entonces, ahí. Ahí está. Siempre mirando a su lado porque tiene un revés y un derecho. Claro, claro. Justamente que te iba a preguntar eso. Sí, tiene un revés y un derecho. ¿Por el brío, creo que va? Por el brío, sí. Ya. Para que no quede muy opaco el momento de hacer el tejido. A ver, mami. Estos tipos de talleres, este, Helenita va a estar con nosotros en, ya saben en dónde, en la Galería Nueva Rica, en el Stand 100 de Createx. Va a comenzar a dar los cursos los días sábados. Este es un básico prácticamente, pues, ha traído algo muy práctico. Tiene infinidad de cosas que demostrar y enseñar. Depende de ustedes que la ubiquen en las mañanas, ¿verdad? Sí, en las mañanas. En las mañanas. Sábados en las mañanas a partir de las 10 de la mañana. A ver, sigamos. Ya, mire, aquí una vez que ya está pegado, vamos a esperar a que seque la silicona. Ya. Ya. Aquí tengo otra, otra vinchita ya. Ya comenzada, ya seca. Ya seca, ya para poder tejerlo. Ya. ¿No? Esta está seca. Una vez que ha secado, este es el procedimiento. Vamos a cruzar la cinta decorativa por dos hacia ese lado y la de color entero hacia el otro lado. Así, una forma de X. Ah, ya. O sea, entrelazando. 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 Una vez que es así, pasamos la cinta de color entero por la parte de atrás y la sacamos por debajo de la cinta que está decorada. Ahí está. Ahí está. A ver, avanza para poder hacer. Yo voy a explicar lo que vas a hacer más aquí. Miren, también tenemos estos portavinchas, portavinchas también que nos va a enseñar a hacer Elenita. Todas estas cosas vamos a ir con transcurso de los días que vamos a trabajar con ustedes. Estos portavinchas también es práctico de usarlo. Ella les va a decir cómo y de qué manera también realizar este tipo de trabajo. Les contaré la historia de Elenita. Pues acá con mi familia vaya trabajando. Elenita es una madre de familia. Que ella comenzó con una niña que yo le enseñé prácticamente en el Ministerio de Cultura. Entonces veo que es bien talentoso, tanto como el papá también. Le he visto el talento que tiene el papá. Lo he probado a los dos. Hemos trabajado prácticamente en conjunto, padres y niña. Entonces me está demostrando que tiene un talento muy bonito. Entonces yo le digo, ¿por qué no lo sacas al mercado? Vamos, te apoyo. ¿Se acuerdan ustedes que Createx invitaba todo el año, el año pasado, de que si usted tenía un talento, venga acá conmigo para poder demostrarlo y poder trabajar juntamente? Entonces ella es una de las talentos que hemos descubierto con Createx y la vamos a traer siempre para que sus ideas compartan con ustedes también. Vamos avanzando, a ver. Ahí está avanzada la vincha, ¿no? Todo va a ser una vez que seamos, como le dije, el cruce, es todo solamente seguir una sola línea hasta el final. Ya, hasta el final. Llegar así, hasta el final. Y me estás dando a entender que el acabado es este, ¿verdad? Sí. Una vez que se ha avanzado hasta el final, siempre darle acá el toque de silicona para pegar y quemar con encendedor para que la cinta no pueda correr. No pueda correr la cinta. Entonces el acabado es este. El acabado es este. ¿Y se puede decorar? Se puede decorar con un lazo, un moñito de colores de preferencia y el tamaño de la preferencia. También el color es, como le digo, de acuerdo al vestidito de la niña, ¿no? Claro. De cada uno. Y hay variedad, estoy viendo que hay variedad de monides, vinchas, ustedes pueden, bonitos lazos. En esta forma. Esta forma del enlace es muy diferente al que ella trabaja. Prácticamente para mí es un básico este que te has enseñado ahorita. Sí, ese es un básico. Y este sería el un poquito más avanzado, más trabajoso. No sé si se podrán enfocar, por favor, este modelo. Para que puedan ver el enfoque. ¿Sí? A ver, ¿me podrán enfocar esto? Por favor. Ahí está. Miren, es diferente el enlace que ella ha hecho, ha realizado en esta vincha. Entonces, vamos con estos trabajos a hacer de aquí en adelante. Y si usted también tiene algún talento, búsqueme o llámeme al 9794-3965 o vaya al taller de Createx dentro de la Galería Nueva Rica y ubícame, por favor, y demuéstrame tu talento para ver si estamos aptos y traerte acá. Elena ya está vendiendo. Elena ya está vendiendo. Ese es el halago más grande que yo he recibido de esta mamá. Ya está vendiendo. Está llevando también a un familiar a Chile. Está enviando a trabajar. Entonces, esto también es la hora de que salgas al flote, que salga tu talento hacia afuera y ganes. Porque esto ahorita, en el tiempo de ahora, el dinero es factible en el hogar. Así que te invitamos contigo hasta el próximo miércoles, mami. Que tengas un bonito fin de semana y cuenta con nosotros. No se olvide, el día sábado, a partir de las 10 de la mañana, Elena está en el taller enseñando. Las técnicas son prácticas y que tú puedas hacerlo. No hay nada, espero que valga que ella que no lo pueda hacer. Lo puedes hacer. Yo lo he visto y doy fe de ello. Con ustedes, hasta el próximo miércoles. ¡Muy bien! También una nueva oportunidad de trabajo y nueva oportunidad de entretenimiento con manualidades de Createx con Iri Meregildo. Nos vamos a una pausa comercial y nosotros retornamos con más aquí en De Casa. No te muevas.